Y es cierto que a partir de 2003, a través de la decisión del gobierno del entonces compañero Néstor Gisnes, posibilitó que los trabajadores tengamos esa herramienta fundamental para discutir salarios y para recuperar el poder adquisitivo del mismo. Y es cierto también que en todos estos años no hemos tenido, como lo hemos manifestado permanentemente, ni piso ni techo. Y creo que esto es lo que ha posibilitado a muchas organizaciones gremiales recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Pero también tenemos que ser sinceros, no todos los trabajadores han tenido la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios que le permita vivir con dignidad. Es por eso que no es posible, como se ha dicho o se ha comentado porque nadie lo ha dicho oficialmente, no es posible que le pongan techo a las paritarias, porque si a las paritarias les ponen techo, terminó de ser una discusión salarial. En estos derechos que han cumplido 65 años está el derecho a la vivienda. Y hemos reclamado permanentemente la construcción de vivienda para los trabajadores. Y desgraciadamente en más de una oportunidad, creo que fueron en dos oportunidades, nos invitaron a nuestra central, a la Confederación General del Trabajo conjuntamente con la otra central. Y dijeron que iba a haber créditos para que el trabajador pueda tener la vivienda propia. Y desgraciadamente esto no ocurrió. Entonces creo yo que esta es una asignatura pendiente, que se deberá dar respuesta en la forma más rápida que se pueda a los trabajadores. No nos equivocamos cuando reclamamos permanentemente que no se toque el dinero de la salud de los trabajadores, que ese dinero es de los trabajadores, no es de nadie más que de los trabajadores. No estamos reclamando un aporte de un impuesto determinado. Estamos reclamando lo que el trabajador con sacrificio y esfuerzo a través del salario diferido pone para que las obras sociales le den salud a su familia. Esto estamos reclamando. Y es legítimamente lo que nos corresponde. No es posible, compañeros, que se discrimine a los hijos de los trabajadores. No es posible que un compañero que gane 5.200 pesos en bruto, porque son 4.000 y pico pesos de bolsillo, ya no cobre asignación familiar. Perón le pide a la CGT que sea la custodia de estos derechos de los trabajadores. Y de alguna manera es el legado que asume todas las conducciones que ha tenido nuestra Confederación General del Trabajo. Hay toda una historia argentina que está ligada a la lucha de los trabajadores y que está ligada a los 14 paros de Gualdini contra Alfonsín, a la lucha de los trabajadores junto a las madres de Plaza de Mayo en la misma línea contra la dictadura, la genocida. Y también lo mismo la lucha del MTA cuando sale a pelearle a Menem mientras había otros que se hacían los desentendidos.